Viven en África, las leonas cazan, el león se conoce como el rey de la selva, el león cuida su territorio, y son mamíferos. Ahora dile un mensaje a Papi Daniel. Papi Daniel, te amo mucho, y yo te dije cómo se conocen los lejones, chao, te amo mucho, blando el lito. Tu hija, buenos días Papi Daniel. Buenos días Papi Daniel. Me voy a portar bien. Me voy a portar bien. Dale besito. Besito volado. Tú, me voy a portar bien Papi. Tú, me voy a portar bien Papi. Besito volado.